Voy a cantar El 17 de julio Esta desgracia pasó Año 2018 Cuanta tristeza y dolor Su esposa y también sus hijos Lo querían con mucho amor En Cuernavaca, Morelos Murió en ese lugar En carroza lo llevaron Al pueblo de Amatitlán Fue donde lo sepultaron Amigos y familia Mucha gente en su velorio Lo fueron acompañada De pueblos circunvecinos También muy tristes estarán En las fiestas y las parrandas Los recuerdos se darán Triste está su madrecita Su esposa también igual Como también sus hermanos Nunca lo van a olvidar Lionel y también del marro Javier lo recordarán Cuando se echaban los tragos Lo hacían acompañar El beto originales Le empezaban a tocar Canten a Lendo Castillo La que le gustaba más Lo recuerdan con cariño El pachón y el chicharito La pantera y la catana Ellos son grandes amigos Como les dijo su padre Él es tan agradecido Aquí les dejo el corrido No soy buen compositor Recordaremos a este hombre Que en la vida él luchó Que Dios lo tenga en la gloria Me despido con honor Música 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 Música